Nadie se resiste a estos tacos de lechuga y lo mejor de todo es que no tienes que cocinar nada para hacerlos. Vamos a prepararlos. Necesitaremos las hojas lavadas y desinfectadas de una lechuga orejona grande, media cebolla morada mediana, un mango grande, una jícama mediana, dos zanahorias medianas, un pepino grande, tres ramitas de apio medianas, dos barritas de surimi, cuatro rebanadas medianas de queso gouda y cuatro rebanadas medianas del jamón de tu preferencia. Al pepino previamente lavado le quitamos las puntas y lo pelamos. En este caso, como es grande, lo cortamos en tres trozos para que queden aproximadamente de siete centímetros de largo. Los cortamos por la mitad y con la ayuda de una cuchara le retiramos todas las semillas. Y por último, los cortamos en tiras delgadas y reservamos. A las ramas de apio, también previamente lavadas, le retiramos las cebras con la ayuda de un cuchillo, tomándolas y jalándolas desde un extremo. Volteamos la ramita y volvemos a tirar para quitar las cebras restantes. Si es necesario, le hacemos un ligero corte hasta la mitad para facilitar el proceso. Con este paso, el apio no queda fibroso y es más fácil de comer. Lo cortamos en dos trozos que aproximadamente quedan del mismo largo del pepino. Después en tiras delgadas y reservamos. Las zanahorias las lavé con un cepillo para no tener que pelarlas y las sequé muy bien. Con la ayuda de un pelador y girándolas, vamos sacando tiras o rebanadas delgadas desde la mitad de la zanahoria. Y las volteamos cuando ya solo quede el centro, para que todas las tiras queden aproximadamente del mismo tamaño que las del pepino. Y así hasta terminar con las dos zanahorias. De esta manera, quedan crujientes y no duras. Y reservamos también. La jícama la lavamos también muy bien con un cepillo. Y la pelamos con la ayuda de un cuchillo. Cuando ya le hemos quitado toda la cáscara, la revisamos para retirar cualquier imperfección que haya quedado. Y la volvemos a enjuagar con agua limpia. La cortamos en rodajas delgadas y después en tiras a lo largo. No importa que no queden del mismo tamaño. Y reservamos. Estos tacos son ideales para una reunión o para disfrutar en un fin de semana. Es un plato práctico porque puedes preparar previamente todos los ingredientes y guardarlos en el refrigerador en un recipiente cerrado. Y así solo necesitas armar la fuente al momento de servir. Pelamos el mango previamente lavado y lo cortamos en dos rodajas a lo largo, lo más pegado o raza al hueso. Con la ayuda del cuchillo, retiramos lo más que podamos de la pulpa pegada al hueso. Las rodajas las cortamos por la mitad, a lo largo y después en tiras. El mango que estoy utilizando pesó 400 gramos y se conoce como petacón. Su pulpa es jugosa, firme, dulce y aromática. Y reservamos las tiritas. La media cebolla la cortamos en rebanadas finas. Puedes usar la cebolla de tu preferencia, pero para estos tacos me gusta usar la cebolla morada por su sabor suave. Cortamos las barritas de surimi por la mitad y después en tiras delgadas a lo largo y reservamos. Las rebanadas de queso y jamón las apilamos y las cortamos a lo largo en tiras aproximadamente un centímetro de ancho. Estoy utilizando queso gouda, pero lo puedes cambiar por el de tu preferencia o el que tengas disponible. También queda muy rico con queso fresco como el panela. El primer aderezo lo vamos a preparar poniendo en un recipiente dos partes de mayonesa de tu preferencia y una parte de cápsula. Y mezclamos hasta integrar completamente. Te va a quedar un aderezo con un lindo color rosado. Para el segundo aderezo ponemos en un recipiente un cuarto de taza de salsa de soya. Le agregamos el jugo de un limón y mezclamos bien. Y por último, si te encuentras en México, también vamos a utilizar la famosa salsa valentina. Ya con todos los ingredientes listos, los vamos colocando en una fuente a nuestro gusto. También los puedes ir combinando por colores y texturas. En otra fuente al lado ponemos todas las hojas de lechuga. Y ya los tenemos listos para servir y disfrutar con nuestros aderezos. Para preparar la primera versión de nuestros tacos, tomamos una hoja de lechuga, le ponemos un poco del aderezo de mayonesa y lo rellenamos con lo que más nos guste. Lo cerramos y ya está lista. Otra opción es rellenar primero la hoja de lechuga con los ingredientes de tu preferencia y cubrirlos con la salsa de soya. Estos tacos de lechuga son versátiles y divertidos porque tú escoges la combinación a tu antojo con una variedad de sabores y texturas. Y por último, pero no menos deliciosa, es que rellenes tus hojas de lechuga con todas las verduras y fruta y las cubras con la salsa valentina al gusto. Déjame en los comentarios si te gustó la receta. Gracias. 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 Gracias.